Este video no incita a la violencia. El video muestra el proceso natural de alimentación de un escorpión. Hola, creo que muchos de ustedes reconocerán este video, que ha ganado casi 19 millones de visitas en dos años, pero este no es el límite. Después de todo, en el canal en inglés, el video obtuvo 22 millones de visitas en un año. Resulta que este video fue visto en el mundo por más de 40 millones de personas. Hubieron miles de comentarios con diferentes opiniones debajo de estos videos. Es por eso que decidimos discutir este tema con más detalle. Así que tenemos un escorpión, el mismo que en ese video. El escorpión por naturaleza es un insectívoro depredador. Y cualquier insecto que sea más pequeño en tamaño para el escorpión, lo percibirá como alimento. Sea cual sea el insecto, pero el escorpión en cualquier caso debe comer insectos. Al mismo tiempo, cada insecto es un ser vivo. Si intentas alimentar a un escorpión con manzanas u otras frutas o verduras, el escorpión simplemente no sobrevivirá. Y por supuesto, el escorpión no sobrevivirá si intentas alimentarlo con este tipo de insectos falsos. Después de todo, así es como funciona la naturaleza misma, que a veces nos parece cruel. Y si hablamos de la reacción del escorpión ante una cucaracha robótica como esta, entonces habrá una reacción. El escorpión por su naturaleza tiene un arma formidable, su aguijón. Las penazas del escorpión a menudo sirven para sostener a la víctima, que va a picar. Si hablamos de personas y escorpiones, es muy raro que los escorpiones sean los primeros en atacar a las personas. Incluso diría que los escorpiones no atacan primero a las personas y así sería siempre. Los casos en que un escorpión pica a una persona ocurren solo cuando una persona aplasta accidentalmente a un escorpión. Y entonces, por supuesto, el escorpión usa su aguijón como defensa propia. Por cierto, muchos preguntaron qué tipo de escorpión es este. Es un escorpión negro asiático, también llamado Eterometus petersi. El veneno de este escorpión no es peligroso para las personas. A no ser que una persona sea alérgica a este tipo de veneno. En las tiendas de mascotas, el precio de estos escorpiones comienza desde los 50 dólares. Amigo, como habrás notado, no hay publicidad en este canal. Y como anuncio, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro segundo canal. En el canal Guerra de Insectos, subimos videos locos que no publicamos en este canal. Además, no tiene texto, lo que te permitirá disfrutar de los asombrosos encuentros con música. Si te gusta nuestro trabajo, suscríbete y te sorprenderemos con nuevos videos locos. Si todo está claro con el escorpión, ¿qué pasa con las mantis? Las mantis por naturaleza también son insectívoras depredadoras. Y a menudo incluso pueden comer pequeños lagartos o ranas. La mantis religiosa también necesita insectos como alimento para una vida normal. De lo contrario la mantis morirá. Reemplazar los insectos con otro alimento simplemente no funcionará. Y si la mantis se encuentra con un escorpión más pequeño en tamaño, entonces la mantis lo atrapará para comérselo. Pero aquí surge una pregunta muy importante. ¿Quién está más arriba en esta cadena alimentaria? ¿La mantis o el escorpión? Por ejemplo, ahora hemos colocado una pequeña mantis religiosa joven con un escorpión. Estas mantis se llaman ninfas. No sé el escorpión, pero la mantis seguro que ve al escorpión. Si una mantis religiosa ve al escorpión o no, se puede deducir por el giro de la cabeza de la mantis. Ya que las mantis pueden girar la cabeza a 180 grados. Pero tampoco hay que subestimar al escorpión. Después de todo, el escorpión también tiene una excelente visión, como la mantis religiosa. Ahora se ve claramente como la mantis ve al escorpión. Y para esta mantis, el escorpión parece un gigante de verdad. Esta mantis difícilmente podría causarle algún daño al escorpión. Y a juzgar por el comportamiento del escorpión, este no percibe a la mantis como una amenaza. Por lo que se el comportamiento de este escorpión, ahora se encuentra en un estado de calma. La pequeña mantis muestra un gran interés en este escorpión. El escorpión en este momento está en alerta, tal postura es amenazante y preventiva. El escorpión de todas las maneras, muestra que está en contra de relacionarse con esta pequeña mantis religiosa. Pero esto no detiene a la mantis religiosa. Y después de un contacto con un escorpión, el escorpión baja sus tenazas. Estas son tomas realmente inusuales, cuando una pequeña mantis toque un escorpión tan grande, que puede comérselo fácilmente. Además, esta pequeña mantis se sube al escorpión. Y como pueden ver, el escorpión le permitió hacerlo. Esto a pesar de caer de 2 a 8 ojos en la cabeza del escorpión, es decir, ve todo perfectamente. Resulta que el escorpión no tocó a la pequeña mantis. Pero, ¿qué pasará con una especie más grande? En primer lugar, me gustaría hacer una advertencia especial a las personas que se impresionan fácilmente que dejen de ver el video a partir de este momento. En segundo lugar, ya hemos descubierto que tanto la mantis religiosa como el escorpión se perciben mutuamente como alimento. Claro excluyendo el encuentro de esta pequeña mantis religiosa y este gran escorpión. Ahora están viendo una mantis religiosa adulta, pero en la naturaleza, en esta época del año, no se encontrarán con ninguna, ya que mueren. Para aquellos que piensen que esta hembra está embarazada, en realidad no es así. De hecho, al comienzo del video, vieron un capullo llamado Oteca de Mantis. El escorpión inmediatamente tomó una postura amenazadora, y también la mantis notó al escorpión. Esta mantis es bastante impresionante y creo que puede atrapar fácilmente al escorpión. Ahora, la mantis se subió al escorpión por alguna razón inexplicable, y por poco el escorpión casi la pica. El escorpión ya está agitado, pero luego, cuando la mantis se acercó al escorpión, el escorpión lo agarró y trató de picarla. Al mismo tiempo, la mantis también intentó agarrar al escorpión, pero la mantis resultó ser más débil. Quizás para alguien este espectáculo parezca realmente cruel. Pero saben como los leones cazan a sus presas en la naturaleza. Cualquier animal depredador, o insecto, no tiene piedad de su presa. Y la presa por lo general es el más débil. Pero hablamos de las personas. Incluso una persona que compra carne en el mercado participa en lo que sucede en las plantas procesadoras de carne. Ya que algunas personas creen que si compraron carne en el mercado, no fueron ellos quienes mataron a este animal. Pero en este caso, todo funciona exactamente al revés. El comprador crea una demanda y mientras exista esta demanda, siempre habrá carne fresca en los mercados. Y dejando de lado estos pensamientos filosóficos, espero que este video les haya parecido interesante. Si es así, asegúrense de dejar un me gusta. Y eso es todo por ahora, adiós a todos.